15, 15, 15. Derivado de la detención de dos hombres, la tarde del jueves se llevó a cabo un gateo en una vivienda de la colonia Puerta de las Mitras, en el municipio de Santa Catarina, donde las autoridades del estado aseguraron droga, armas de fuego, dinero en efectivo, celulares y dos vehículos. Luego de una persecución policiaca, donde efectivos municipales detuvieron a dos hombres que se refugiaron en una casa de la calle Zaragoza y Barcelona, en la referida colonia, se solicitó una orden de gateo en este inmueble. Fue ayer por la tarde cuando agentes ministeriales arribaron al domicilio para ejecutar la orden de gateo por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Se informó que en el gateo realizado por los agentes ministeriales y periciales fueron localizadas una bolsa de plástico con sustancia sólida, una bolsa de plástico con 50 cartuchos, una bolsa de plástico con más de 70 cartuchos de diferentes calibres, 57 envoltorios de plástico sellados con sustancia en polvo color blanco, una bolsa de plástico con sustancia en polvo en color blanco, un pasamontañas, tres celulares, 48 billetes de diferentes denominaciones, dos cargadores, un arma larga y un arma corta. Además se informó que al exterior del domicilio cateado fueron localizados un vehículo y una motocicleta, los cuales presentaban irregularidades en el número de serie, por lo que ambos fueron asegurados. Con imágenes de Guillermo Baltierra, Telediario Ley de Estrada.